¿Qué onda familia Chopin Soccer? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy muy bien Mi nombre es David Andrauz y hoy vamos a estar hablando sobre la remodelación que tendría el Estadio Nacional Doroteo Guamuy Flores Y las consecuencias que causaría este tema Así que sin nada más que agregar, vámonos de una vez con la intro Y así es amigos, como lo ven el Estadio Nacional va a sufrir unas remodelaciones Por lo que tenemos que mencionarles que obviamente estas remodelaciones vendrían a beneficio Según lo que nos informó Walter Ábalos en la red, el estadio cambiaría en el sistema de la gramía Sobre todo habría una infraestructura general cambiando totalmente Y un incremento del aforo del Estadio Nacional Pero por el otro lado también nos informa Ciudad Deportiva con Carlos Marín El cual menciona de que estos arreglos ya están hechos en Guatecombras Y cualquier aficionado que esté interesado en verlo puede meter a Guatecombras Y va a ver el proyecto de la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuy Flores Donde pues los únicos tres puntos que hay es un cambio de la pista de Tartán El otro es un cambio en el sistema del drenaje O mejoras en el sistema de drenaje mejor dicho Y sobre todo si en dado caso la cancha sufre algún altercado por este mejora del sistema de drenaje Pues obviamente se podrá hacer el cambio de gramía Pero esta tercera opción es solamente si sufre algún malestar la cancha en esa movida Para ver el sistema de drenaje Por lo que de ahí vamos a empezar en un punto donde puedo decir ¿Necesarios los cambios? Sinceramente en la pista de Tartán yo la miro excelente en condiciones aptas No sé por qué nuevamente la van a cambiar en menos de tres años Vuelven a cambiar la pista de Tartán Sin ningún entendimiento del sistema Pero ahí sabrán los de la CDAG por qué lo estarán haciendo El sistema de drenaje creo que es algo bueno mejorarlo Seguir mejorando para que en estos días de lluvia que tenemos en estos meses Pues no le afecte al campo Lo que sí tenemos que decir claramente es que por lo menos la CDAG ya habló con la Federación de Fútbol de Guatemala Para mencionarles el tema de alguna forma muy informal Según lo que nos comenta Carlos Marín en Ciudad Deportiva De que fue una conversión muy muy informal Donde solo se escapó el tema Donde se mencionó el tema Donde obviamente la Federación al escuchar esto ya se preocupó Porque tener un año sin la casa de la selección nacional Es un problema muy grave para ellos Porque tienen que buscar dónde tiene que jugar la selección nacional en un futuro Ya que la selección nacional obviamente no puede dejar de jugar en Guatemala sinceramente O en su estadio Y recordémoslo Si en dado caso se lleva a dar este tema en estos meses Y que alguien lo agarre Guatemala Comunicaciones Municipal y Malacateco No tendrían lugar para los partidos internacionales Comunicaciones no tendría casa para la liga local Por lo que aquí entramos en problemas sinceramente Que la selección nacional no tenga casa es un gran problema Porque también al mismo tiempo al saber esto FedeFoot ya se comunicó con CONCACAF Para ver qué otro estadio puede usar Y las carpetas obviamente están La Federación propuso el estadio Cementos Progreso Algo que CONCACAF les dijo que no Porque la cancha del Cementos Progreso No es apta para lo que pide CONCACAF Si en dado caso quieren usar el Cementos Progreso Tendrían que hacer un cambio total De la gramía sintética del estadio Cementos Progreso Se preguntó también por el Israel Barrios El Israel Barrios obviamente no está en el catálogo De estadios para que CONCACAF los apruebe Entonces obviamente no entró en discusión Preguntaron por varios estadios de la liga Pero obviamente también les dijeron que no Porque no cumplen con ciertos requisitos Que pide CONCACAF Que CONCACAF fue clara en este asunto Diciendo que todos los estatutos Tienen que estar claros Y que no se va a hacer excepción alguna Con ningún estadio se va a hacer alguna excepción Y la última opción que salió es usar el estadio pensativo Pero lo malo es que el estadio pensativo Tiene problemas de iluminación Y no es apto para CONCACAF por la luminosidad Así que si en dado caso la federación quisiera usar el estadio pensativo Como casa para los juegos El último juego que queda de la Liga de Naciones Tendrían que esperar que la municipalidad de la antigua Mejore la iluminación A algo que sabemos Que obviamente costó mucho De por sí que le pusieran la iluminación al estadio Ahora esperar de que nuevamente Vuelvan a ver el tema de la luz Y lo tengan que mejorar Es un gran gasto Y la pregunta es ¿Quién meterá ese dinero? ¿Quién lo va a meter? ¿Quién va a querer invertir en algo que probablemente Ya invertiste y no te salió bien? ¿Vas a volver a invertir? Triste y lamentable el tema Algo que tenemos que decirlo Si la CDAG logra hacer estos cambios La selección guatemalteca y los clubes nacionales No tendrán donde jugar aquí a nivel nacional Algo muy triste Algo lamentable también hay que decirlo así Porque sinceramente para la selección nacional Bueno jugar en Guatemala es un tema Y podrían cambiarse el lugar obviamente La selección podría jugar su último partido De la Liga de Naciones en Estados Unidos Que hasta CONCAP lo vería con buenos ojos Porque para ellos que son organizadores Pues para ellos más dinero Les entran dólares Así que ellos contentos y felices Ahora comunicaciones como la liga En la liga local Comunicaciones tendrá que ver donde jugar Obviamente Comunicaciones tendrá que buscar Una casa alterna Que obviamente sale a la luz El estadio Cementos Progreso Que obviamente también usa Comunicaciones B Entonces creo que Si en dado caso se da este tema Creo que Comunicaciones volvería A jugar sus partidos de local En el estadio Cementos Progreso Algo que no vería nada mal Afición Crema Sinceramente volver al Cementos Progreso Pero sabiendo de que el estadio Cementos Progreso No cumple con los requisitos De CONCACAF ¿Dónde jugas el partido internacional? Aquí entra la cuestión ¿Dónde se juega ese partido internacional? Porque no se pueden jugar En ningún estadio Que no sea el nacional ¿Se jugarán en Estados Unidos? No sé Pero por el momento Si se hace esta remodelación Los equipos nacionales No podrán jugar en Guatemala Pero queremos saber sus opiniones familia ¿Cómo ven este tema de la remodelación? ¿Creen que si necesitamos esta remodelación De la pista tartán Del sistema de drenaje? ¿O sinceramente creen que podemos esperar Un poco más para remodelar estos temas Cuando no tenemos participación internacional Ya prontamente? ¿O consideran también de que Los equipos deberían buscar Mejorar sus estadios Para que tengan los avales de CONCACAF Pero por el momento Les tengo que decir Si esto se llega a dar Ningún equipo guatemalteco Y selección nacional Tendrían la chance de jugar En territorio nacional Así que Lamentable este tema Lamentable Nos vemos hasta el siguiente video Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!